¿Qué es el Parque del Recuerdo? Marco Rojo dice, todos los días se ve la supresión de los códigos de la noticia objetiva e imparcial de la fuente de la contrastación de la contraparte y las mismas proporciones de espacio para unos y para otros. Marco Rojo dice que ve una nueva derecha desde redes sociales. Y es interesante escuchar esto de quien es parte de un modelo y de un sistema que nunca, nunca le da espacio al otro. Que cuando nosotros llamamos a alguna autoridad de gobierno, definitivamente ni siquiera te atienden. Pero a TV, Canal 7, La Razón, a Viayala y todos esos pasquines que presumen de ser democráticos. Además, ¿qué pretende el portavoz gubernamental? ¿Que una opinión personal sea noticia? ¿Cuándo él escribía y cuando pretendía ser un analista simplemente creía que no podía opinar? Lo que está ocurriendo en los canales de transmisión de ese odio, maltrato, de la intolerancia, del racismo, del desprecio. Son las redes sociales y ellos pagan un montón de hijos de puta. Decirle a los que son ahí, a los que están ahí, que son hijos de puta y no se han dado cuenta. Son las redes sociales y determinados medios de comunicación también. Si nosotros tuviéramos que retratar algunas plataformas, algunos analistas u opinadores que existen, podríamos señalar que ellos realizan todos los días un trabajo de toda clase de declaraciones falsas y discriminatorias. Decirte saco rojo, ¿quién te mandó ponerte un saco tan ridículo? Y decirte la mepelota del poder ahora, ¿quién te manda hacerlo? ¿Todo el mundo te considera así? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No fuiste el que dijiste que formalmente había habido una sucesión constitucional y hoy día la negás? ¿Quién te manda decir una cosa hoy y otra mañana? ¿Quién te manda hacer una moneda al aire que puede caer de cualquier lado y siempre encontrará un justificativo? ¿Los opinadores transmiten un discurso doloso, un discurso de odio, una alta violencia comunicacional, hasta un fusilamiento mediático, hay perversidad y crueldad, ¿por qué? ¿Por decirle boludo al boludo? ¿Cuál es la maldad? ¿Cuál es la maldad? Yo la verdad que no lo entiendo. Se camuflan como defensores de la libertad de prensa, libertad del pensamiento, y lo que están haciendo no es periodismo. ¿Y qué es entonces? ¿Qué es? ¿Construcción de narrativa falsa? ¡Túmbamelo pues mi libro! Si es sencillísimo, tumbarlo pues, tumbarlo, escribí otro y demostré que es falso. Todo el tiempo se quejan de lo que yo escribo. Y después no han podido controvertirlo nunca. Ninguno de mis libros son nueve. Ah, perdón. Historias ajenas si te sirven. Historias eróticas de mujeres mayores. No vas a poder controvertirlo tampoco. Pero para eso tendrías que tener experiencia y vos no debes tener. La más mínima, la más peregrina idea de lo que es eso. Peor ahorita con el saco rojo no te debe recibir nadie. Ponelo a don José Orlando Peralta. ¿Por qué se mueven los sectores estratégicos? Dale. Hay motivaciones, obviamente, de los sectores movilizados. Yo lo dividiría en tres aspectos esta situación, esta coyuntura, ya. En el contexto en que se está dando. Ya, porque una cosa es la coyuntura en sí y otra cosa es el contexto general. Y en ese contexto, lo que veo por un lado, sectores movilizados, obviamente, que tienen su agenda, que son sectores estratégicos. Estamos hablando de sectores que tienen presencia nacional, territorial, a nivel nacional. Gremiales, médicos, transportistas, los profesores, los maestros, ya por un lado. Otro aspecto importante a destacar es el tema de la situación económica que estamos viviendo. La crisis del dólar, la incertidumbre que se genera, ya. Y otro aspecto ya es el político. ¿En qué condiciones están más en este momento? La disputa interna. Todo eso, de una manera, puede incidir. No lo determina, pero incide en esta coyuntura, digámoslo así, que puede ser crítica, ¿no? Que se está viviendo por la alianza interinstitucional, como ellos lo han denominado. Y el inicio de movilizaciones, que podría generar, que podría darse en mayor escala, ¿no? En los próximos días, si es que logran entenderse. Y si es que la dirigencia de ambos sectores logra articularse y dirigir, proyectar la tendencia, que sea legítima, creíble y que la opinión pública le sea favorable. Porque si es así, el gobierno va a tener que retroceder porque son ellos los que están activando con su paquetazo, con el tema de la gestora pública y con los que no están atendiendo de manera cabal a los maestros urbanos. ¿Cuánto riesgoso es esto para la sociedad? ¿Y cuánto beneficia todo esto al gobierno? Bueno, yo diría que para el gobierno es más riesgoso, ¿no? Electoralmente hablando. Obviamente la coyuntura actual tema la gestión pública, ¿no? Que le va a afectar, pero electoralmente hablando le va a afectar bastante porque son diferentes sectores movilizados. Mire usted que hasta la misma Comisión de Derechos Humanos ha dicho de la Asamblea Plurinacional, ha dicho que no van a tratar el tema. Obviamente, porque es justamente lo que le decía, ¿no? Ahí está el tema de la división interna del mar. No sabemos quiénes la comportan, quiénes la componen en esta comisión, pero seguramente incide de alguna forma. Por tanto, estos sectores, en la medida que vayan escalando, que vayan articulando otros sectores y la opinión pública los está apoyando, si entran a las universidades también, porque he escuchado que van a invitar a las universidades públicas, a nosotros, a la San Andrés, porque son cuestiones que afectan a todos, libertad de expresión y también el hecho de las ganancias ilegítimas, ¿no? Que podrían acusar a cualquiera. Por tanto, cualquier ciudadano de este país puede sentirse afectado, o sea, o no del más. Si es que el gobierno tiene algo, se focaliza con alguien que es su adversario o su enemigo, que tiene adversarios internos y enemigos externos. ¿Qué efecto causa ahora, digamos? ¿Qué nos puede traer esta semana? Mire, a la incertidumbre por la parte económica a nivel mundial y lo que sea para la crisis del dólar, que eso es básico, es importantísimo, es estructural, está la incomodidad política que genera esta disputa interna del MAS para ciertos sectores, pero también la incomodidad que genera para otros sectores lo que puede aprobarse. Porque probablemente entre los diferentes sectores que se van a movilizar no todos estén electoralizados, solamente se movilizan por un objetivo concreto que afecta a su sector, pero otros pueden aprovecharlo, digamos, para resurgir ya la palestra pública pensando en el año 2025 ante la incomodidad, la incertidumbre, el malestar que hay actualmente con la forma como el gobierno actúa y que no escucha a muchos sectores que están movilizados. A mí me llama bastante la atención el tema de la gestora pública, los jubilados, ellos tienen todo el tiempo en el mundo para movilizarse, porque muchos se sienten afectados. Y otro sector que me llama bastante la atención, que siempre digo que al momento que tomen conciencia política serán el sector más grande de Bolivia, más que la COP, más que los cocoladores son los gremialistas. Ya son muchos y tienen recursos y están en todo el país, digamos, de norte a sur, este a oeste, en cada lugar del país ellos están presentes. Por tanto, al momento que ellos se articulen, se fortalezcan y decidan, digámoslo así, ya entrar de la arena social a la arena política electoral, van a ver, vamos a tener sorpresas. Por tanto, el gobierno con estas medidas está generando, está activando esto, que la gente se movilice y que se active de cara a las dos mil veinticinco, a pesar de que en este momento es por objetivos concretos. Pero ya está la movilización, está la experimentación, el trabajo de calle, digámoslo así. Ah, me olvidaba también el sector de los médicos, que ellos tienen un training, un entrenamiento, es muchos años de trabajar, de movilizarse, y que también son parte de esta demanda, ¿no? El tío revuelto ganancias de pescadores, ¿podría ser aprovechado por Evo Morales? ¿Podría ser aprovechado por la oposición en este momento, digamos? Claro, tienen que ser muy inteligentes, ¿no? Porque estamos hablando que son movilizaciones sectoriales, sociales, donde por el momento no hay un dirigente partidario visible. Ya, fíjese a lo importante, o sea, hay una encuesta que el otro día leía, es que el 40% de los olivianos quieren un candidato nuevo, que no sea ni de la oposición ni del oficialismo, ni Evo, ni Arce, ni Camacho, ni Carlos Mesa, sino que ellos apuestan por alguien que salga de los sectores populares y que genera un cambio político partidario, un cambio político institucional en el gobierno. Por tanto, sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Con qué quiere la gente, qué quiere la mayoría, o quienes no están a favor ni en contra, a favor, en este caso, del oficialismo, de la oposición, que probablemente sea la mayoría. Ayer decía, antes de ayer, en la noche, Durán Barba, un analista político y estratega político que lo hizo ganar a Macri en la alcaldía y luego lo llevó a la presidencia argentina. Decía, en este momento, la gente de la calle no quiere partidos políticos, no tiene... Las preocupaciones de la gente son su metro cuadrado, en lo que está viviendo, su día a día, su cotidianeidad. Yo, cuando veo encuestas que me dicen 40% de la gente quiere algo nuevo, hoy día miraba el periódico la foto del cumpleaños de mi buen amigo Jaime Paz Zamora, que aprovecho para felicitarlo y veo, por ejemplo, esta foto. Y fíjense que decía Durán Barba, Jaime Durán Barba, que se llama igual de Jaime Durán que el de la gestora. Si uno mira esta foto, dice si Rodrigo Paz Pereira sigue saliendo con Esbonco o Matkovic o sigue saliendo... Sí, sobre todo con Esbonco o Matkovic en lo político y con el negro Arias, ya está bueno. Probablemente, probablemente no llegue muy lejos. Y hoy día lo conversaba y lo digo públicamente porque creo en ello. No creo que llegue muy lejos si se apega a esa lógica. A la lógica de la que habla José Orlando. Te acercas a los que tienen partido, a los que tienen esto, a los que tienen pasado y a lo mejor para ese 40% no sirve, pero para otros pueden servir. Es muy lejos para hablar de elecciones y de candidaturas, pero lo cierto es que hay en el país una desmoralización completa porque vemos que esto se está yendo a la mierda y que hoy los candidatos de Evo Morales a portero de la escuela fiscal número 4, si lo apoya a Evo, pierde. Porque Evo Morales ya es mala palabra en política y es mala foto. Hoy dejémoslo que se movilicen por sus derechos. Ya después veremos. A propósito, señor Jaime Durán de la gestora, mala sus declaraciones, mala, como dice Ernesto Ferrante en Chaplin Show, mala. Así no va a ser creíble nunca. Ponelo a don Santiago III, no hay discurso y el MAS requiere visibilizar un enemigo y entonces aparece la derecha. Dale. ¿Cómo podemos entender esta remitida del vocero presidencial en contra de la denominada derecha y oposición a su gobierno? Asegura que hay una nueva derecha que se está articulando en el país. ¿Es tan así? Bueno, lo que hay que tener en claro es que el debate de izquierda y derecha es un debate de hace 25 años. En realidad, lo que claramente está notando el vocero presidencial es que se están activando nuevos frentes, nuevas alternativas de personas que quieren mejores días para Bolivia y están buscando la forma de articularse. que ellos todo lo quieren poner en términos de derechas o izquierdas y tratando de identificar un enemigo y asociar ese enemigo con los males que ellos identifican como el imperialismo a Estados Unidos, distintos enemigos ficticios que ellos se crean en la mente es su estrategia de siempre. Pero lo que está sucediendo en Bolivia y es muy bueno que suceda es que están apareciendo nuevos liderazgos, nuevas alternativas políticas y obviamente eso al movimiento del socialismo le da temor, pánico y miedo. Yo comparto con él todavía no hay nuevo liderazgo. Están surgiendo nuevas ideas. Están surgiendo nuevas ideas. Y se pone interesante, he estado leyendo este fin de semana el libro de Raúl Alfonsín El Planisferio Invertido me pareció interesantísimo y ayer comencé el de esta señora española ayer mismo lo comencé que fue del PP ya me voy a acordar y son ideas nuevas que están saliendo. Sigamos. ¿Se está repensando la derecha o un nuevo esquema político? Yo creo que sí que hay alternativas nuevas dentro del esquema político sobre todo entendiendo que lo que necesita este país es personas dedicadas a la patria a eliminar la corrupción a eliminar el narcotráfico a administrar mejor los recursos públicos finalmente a detener el uso de la justicia como un elemento de persecución al que piensa distinto. Y creo que estas cuatro cosas que para mí son bien claras no son de derecha son de personas que quieren mejores días para Bolivia entonces la rearticulación de la derecha creo que es ponerle nombre a un fantasma que no existe. ¿No hay argumentos de parte del más para con este tipo de visiones por ejemplo solo es confrontación o buscarle un no sé como un pelo a la leche digamos? Sí, ellos tienen un mecanismo que cuando uno lo estudia es parte de la guerra fría ellos identifican un enemigo y lo repiten lo repiten lo repiten hasta el cansancio pero cuando entran a situaciones de debate ustedes fíjense nunca un líder del movimiento socialismo se presta un debate con otro líder de otro espacio político normalmente dicen vamos vamos invitan 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 pero nunca van entonces la capacidad de respuesta en términos intelectuales hacia una alternativa política es nula ¿Hay una derecha clásica? ¿Hay una derecha de esta nueva era digamos de este nuevo siglo ¿Cómo lo podemos ver? Bueno los conceptos clásicos la derecha clásica existe y existió lo que pasa es que fundamentalmente en este tiempo ya en el mundo estos espacios se van abriendo hacia otras cosas hoy en día existe un movimiento ecologista muy fuerte movimientos verdes que se llaman movimientos libertarios que se llaman que algunos dirán que son reciclajes de la derecha el clivaje derecha izquierda es algo que siempre va a existir pero no es el único hay movimientos religiosos también algunos mucho más fanáticos que otros en realidad hay mucho estudio detrás del concepto de clivajes en la ciencia política que es donde se ubican las propuestas electorales las propuestas de administración pública entonces hablar de la derecha o sea la derecha es algo que ocurrió en la revolución francesa y fue porque un grupo de personas se sentó a la derecha y otro grupo se sentó a la izquierda y han pasado más de 250 años de esta historia y finalmente lo que quiere la ciudadanía es que no tenga que preocuparse tanto por lo que pasa en la política de su país que los políticos se encarguen de resolverle los problemas que pueden facilitarle la gestión de trámites la gestión de ciudadanía y que lo dejen trabajar en paz finalmente que pueda buscar su camino y si el estado te puede ayudar en algo bienvenido pero esa lógica de que la derecha y el capitalismo y la izquierda y el socialismo simplemente ya quedó bastante en el pasado son más de 30 años que el muro de Berlín cayó y el mundo ha ido adaptándose a distintas alternativas de centro de foco en ecología de foco en derechos humanos de foco en la libertad distintos focos nuestros políticos deben evolucionar por supuesto en realidad nuestra generación debe ser la que digo nuestra generación la mía los que tenemos entre 40 a 50 años o tal vez menos también darle ese nuevo aire a Bolivia no es simplemente de la clase política que siempre ha estado más bien creo yo que el futuro está en que nuevas personas nuevos liderazgos nuevas ideas encuentren la forma de articularse para presentar una propuesta electoral y que finalmente se pueda cristalizar en una elección algo con lo que no me quiero quedar un tiempo esta parte se habló de centro izquierda centro derecha es decir ni el extremo ni ninguno de los dos lados digamos ¿cuán productivo o cuán positivo es este acercamiento hacia el centro? yo creo que es positivo en la medida en que hay que tener cintura y flexibilidad hay tiempos que demandan mayor inversión del Estado hay tiempos que demandan una retracción en la inversión creo que el valor del administrador está en poder ser flexible con sus posibilidades y sobre todo poder escuchar a todos los frentes en la medida en que se incorporan todas las visiones y se puede tener un espacio común con adversarios políticos inclusive creo que se logra algo muy sano y es el ejemplo de los grandes estadistas del mundo de Churchill de de Goll que han sido tipos que han podido aunar esfuerzos de distintos frentes y poder sacar adelante el bien común comparto gran parte de lo dicho por por Santiago este yo hace mucho tiempo tengo libros escritos libros unos opúsculos de este tamaño los hace 30 años como 30 40 años casi de lo que me atrevía a publicar así este en el año 1992 91 y me atrevía a publicarlo desde la izquierda hacia el centro por ejemplo era uno yo soy un convencido de que la izquierda te daba en esa época era muy izquierdista yo era un convencido de que la izquierda te daba la la vocación pero que siempre vas a estar en el centro porque el centro es el espacio donde se mueve la gente lo que lo que preguntabas y lo que te contestaba Santiago y es lo mismo de lo que habla Cayetana Álvarez de Toledo ahora que recuerdo su nombre y aunque ustedes no lo crean por otra parte hay hay gente escritores de izquierda que dicen la derecha se está quedando con la innovación y la izquierda se está radicalizando en pequeños grupos que son montones y que están entregando muy poco a la sociedad ojalá aparezcan nuevos liderazgos por supuesto yo no me quedo tanto en la cuestión generacional de las edades sino de las ideas yo estoy seguro que hablar con Susana CLM es tan útil como hablar con un muchacho de 40 años que sea así bueno muchacho porque Susana es buenísima estas cosas estas cosas sirven y juntan yo me acuerdo de mi opúsculo de la izquierda hacia el centro yo decía desde donde salgas es lo que va a determinar tu campo de acción y tu propuesta no para adueñarte de las cosas para llevárselas al Estado yo creo que el Estado estorba estorba mucho que el Estado debiera dejarte ser y dejar hacer meterse en algunas cosas como 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 componedor o finalmente como estructura o como superestructura para que vos este te desenvolvás en las leyes que ellos hacen y que no te jodas y no te moleste nadie así funcionan grandes países de Europa en fin vamos al corte y ahorita venimos hace más de 30 años que Chocolite se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas ¿quién no ha tomado un Chocolite delicioso? es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas ¿qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolite? te va a encantar y más si la acompañas de tu Chocolite listo para tomar a toda hora